Vale, ¿cómo salimos de este sitio? Aperiguémoslo. Calla, ¿qué? Que no hay nada. Fundas de arma... ¿Es capaz de...? Ya sabes, para explorar la ciudad. Estaba en el centro comercial cuando me encontré un especial. Ese sitio está concretamente... Ah, tengo un... En fin, uno de esos... Oh. Vale, pues... Ya está. No. Viendo la mesa frente que no te disparara. Estuvo a punto. Espero que esté bien. Ya te lo he dicho. Estará bien. Vale, hay dos puertas. Estas tías... Estas tías... Vale. Voy a esta. Están... ¿Verdad que es por ahí? Así que... ¿Qué hizo? Estas tías... Ya está, no hay más nada. Hostia, tengo esto lleno Así que Botiquín, ah no, alcohol Alcohol, puedo crear otro botiquín, ¿no? Es lo que Vale Pues me llevo uno de estos Y un trapito No, no, no Holy shit Ah, vale, vale, vale. Ya entendí una cosa. ¡Estoy vivo! ¡Buscaré cómo llegar hasta ti! ¡Tes! ¡Corre! ¡Tes! Putos chasqueadores, que aquí hay uno. Si hubiéramos ido por aquí desde el principio... ¡Hijos de puta! ¡Dejadme en paz! ¡Tengo familia! En realidad no tengo, pero... Vale. Vale. ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí! Creo que hay problemas, eh. Estoy oyendo mucho ruido aquí, eh. ¡Vámonos de aquí! ¿Y Ellie? ¡Holy shit! ¡No! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Que quiero usar el arma! ¡No! 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 ¡Déjame en paz! ¡Hijo de puta! ¡Eeeeh! ¡Quita! ¡Quita! ¡Hijo de puta! 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 ¡Pareca! ¡Los sabemos a nuestros misarios! Bueno, también podía haber usado el moloto ¿Estás bien? Solo un segundo Por aquí Esto nos llevará ¿Y tú qué, chica? ¿Estás bien? Defíne ¿Aún respiras? ¿Para el final de pánico cuenta? Sí, cuenta Vale Entonces estoy bien Tenemos que cruzar Ahí está Ese es nuestro edificio ¿Aquí es el del fondo? Está a tomar por el culo ¿Qué vamos? ¿Soltando de edificio en edificio? Hombre Coño, pues es verdad que sí Usamos la tabla La cogemos otra vez La usamos Y así De edificio en edificio Creo que se va a romper la tabla Así no la volveremos a usar Bueno, es lo que te esperabas No se rompe No lo sé Pero vaya Menudas vistas Venga, por aquí Eh, venga ya Nos llevamos la tabla, muchacho Casi lo tenemos Concéntrate A sus órdenes Es justo en esta esquina Venga Toda la noche sin dormir Baja, muchacha Que no me dejas sitio Queda, coño Queda, queda Mira esto Lleva un logotipo ¿Y si llegamos allí? Ya están todos muertos No va a pasar Pero, ¿cómo lo sabes? Ya lo sé Casquillos de balas No se puede abrir, ¿no? Por ahí no Tampoco se puede No te puedo lanzar hasta ahí, ¿no? No, tengo que usar esto Queda Pero es que se meten siempre en medio Coño Apartaos, hijas de la gran Subid y saltad Allá vamos Ya estamos, Tess Seguro que están todos muertos Mientras siga ahí No sé nada Mira, por la derecha parece que no puede Sígueme Me alegro de que Marlene os contratara ¿Qué dices? Sé que os pagan por esto, pero Os intento Tapas Baby Oh, estoy mojado Qué guapo Pero estoy mojado justo por donde el agua me Me mojó Ni más ni menos Qué pasada Ahí, vale No No, no Y ahora, ¿qué pasa? ¿Qué hace, Tess? Dios Quizá Quizá tengan un mapa o algo que diga dónde se dirigían ¿Hasta dónde vamos a seguir? ¡Hasta donde haga falta! ¿Dónde tenía en el laboratorio? No lo dijo, solo mencionó que quedaba al oeste ¿Qué hacemos aquí? No somos así ¿Y cómo somos? ¿Cómo soy? Sé que no eres así ¿En serio? Sabes que somos lo peor, Joel Y lo somos desde hace mucho No, somos supervivientes ¡Es nuestra oportunidad! ¡Se acabó, Tess! Lo intentamos Volvamos a casa No Yo no me muevo de aquí No iré a ninguna parte ¿Qué? La suerte no siempre nos iba a sonreír ¿De qué estás hablando? No me... No me toques Mierda Está infectada Joel Enséñamelo No pretendía ¡Enséñamelo! ¡Dios! Vaya, ¿no? Trae ese brazo Hace tres semanas A mí me han mordido hace una hora Y está peor ¡Esto es real, Joel! Tienes que llevarla con Tommy Solía estar con esta gente Él sabrá dónde ir No, 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 no Esa era tu cruzada No voy a hacerlo Sí, ¿qué lo harás? Mira, hay razones suficientes Como para que te sientas en deuda conmigo Así que llévala con Tommy Mierda ¡Han llegado! Mierda Puedo retenerlos, pero tenéis que correr ¿Qué? ¿Quieres que te dejemos aquí? Sí No vamos a dejar No me convertiré en una cosa de esas Vamos Pónmelo fácil Lucharé No, vete 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 de una vez Eli Lo siento, no pretendía esto Muévete Pero tampoco te pongas a huevo, ¿no? Cúbrete Al menos intenta durar ¿Pero qué? No puedo creer lo que hemos hecho Alto ¡Alto! No te separes de mí Hay que moverse Oh, tío Iremos arriba Probablemente podamos salir desde ahí Ya, seguid avanzando Objetivo neutralizado Ha acabado con dos sentidos Recibido Vosotros, elevad la puerta Oh, Dios mío Vale Tess Espérate Vámonos 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 Venga No, joder, no Venga Que tengo una bala solo Ah, no Eran seis Eran seis Joder Míralo, ahí Míralo, ahí Oh, mierda Hay otro Míralo No me creo que no me haya visto, menos mal. Pero tú, zorrita, no hables en alto, ¿entiendes? Tampoco tentemos a la suerte, coño. Joder, tía, deja de hacer ruido. No entres aquí, no entres aquí. No seas idiota. El otro sigue quieto allí, ¿no? A ver si lo veo. Sí, está quieto allí. Y este entrará por aquí. Vamos a esperar a que entre. Y le enfocamos el ano. No, 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 no. Joss acaba de ver a su compañero y no dice y hace nada. Está ahí su compañero, tío. Qué mala persona. Se mueve. Quédate conmigo, venga. Ya está. Dios santo. Chavalín. Ya está.